bueno, a ver vamos a volver en lo que estábamos aquí vemos que tenemos una tabla que por eso debería ir tabla tabla, perdón sería formulario es el formulario sé que tengo un formulario llamado login este formulario tiene dos elementos tiene correo y contraseña solamente entonces tiene correo y contraseña esto es un componente de la vista login este es el login entonces ya sé que esta es mi vista si se dan cuenta ya ahí tengo me faltó aquí capaz el botón sumir entonces quería ir enviar o enviar así quedaría mi página web con lo que me detalló aquí cuando le dé a enviar se va a conectar con el usuario controller y va a verificar va a generar va a usar la función llamada login ya saben que login no sé cómo funcionará su login si lo hacen con middleware no sé pero la cuestión es que si el login da correcto me va a conectar a esto de aquí esto ya es otro índex significa otra página y esta página me dice aquí que tiene tres botones ya reporte unidades y usuario nada más ya entonces ahí lo tengo ahí me dice y aquí hay una tabla hay una tabla pero todavía no me dice de qué seguramente me va a decir más adelante y tiene tres botones si yo le aprieto a uno de ellos a un botón me dice por ejemplo yo le voy a apretar aquí a unidades y me va a generar una tabla ya esta tabla va a tener elemento código va a tener este hora va a tener nivel y va a tener etcétera todos los elementos que me dice la tabla y esto es un componente de unidad índex entonces va a ser una página llamada unidad que va a tener tres botones agregar editar y eliminar cada uno cada uno va a tener sus tres botones si yo le doy en eliminar me va a a destruir dice me va a poner la función destruir si yo le doy en crear unidad bueno me va a generar un formulario me va a generar un formulario que tenga estos elementos que son un componente de la vista crear unidad una vez le de submit me va a ir directamente a unidad controller si se dan cuenta el eliminar no tiene ni formulario ni lista no tiene no es un componente de nada porque cuando yo le doy al botón eliminar automáticamente se elimina no me lleva ninguna vista ni nada ya la mayoría la mayoría de las tablas de los CRUD de todo eso funcionan de esta manera se dan cuenta miren esto hace lo mismo esto hace prácticamente lo mismo la única diferencia aquí es que son mostrar reportes capaz aquí no es eliminar editar y mostrar sino que mostrar elementos por unidad por estado por documento ya lo mismo aquí tenemos otra vez un CRUD que es crear modificar y mostrar en este caso no eliminar entonces este en el diagrama de navegación por actor yo verifico todas las posibilidades que tiene pero desde el punto de vista del actor o sea visual cómo se van este mostrando la siguiente página qué tablas qué botones etc a ver qué más he comentado sobre esto acuérdense que es por actor quiere decir que el administrador va a ver ciertas cosas que tal vez el usuario o en este caso el personal no y el personal también va a tener cosas que tal vez el administrador no vaya a necesitar o no vaya o no vaya a poder ver por ejemplo un administrador no le sirve de nada que este aparezca una tabla con la lista de documento pero si le le compete saber cuáles son las unidades y eliminar editarlas entonces hay que tener cuidado de eso qué páginas voy a poder ver mientras soy personal qué páginas voy a ver mientras soy administrador y ahí hacer una hoja de ruta yo sé que este es un poquito complejo incluso de ver pero a grandes rasgos yo creo que se podría entender esto me costó hartísimo entender porque no hay un tutorial realmente que que te enseñe esto cada uno se chipa y hace algo diferente bueno aquí tenemos implementos bueno y con el diagrama de navegación bueno también está el diagrama de tiempo ya a ver vamos a ver no lo tengo acá el diagrama de tiempo es un diagrama antiguo ya de hecho ya está prácticamente obsoleto no sé por qué lo usan pero al final de cuentas si está dentro de la de la de la de la curricular habrá que ver porque ya no se usa el diagrama de tiempo fue hecho en los tiempos donde la computadora era muy el este la memoria la ram como sería la este las computadoras eran muy limitadas y cada igual es lo mismo que con teo no es con teo igual está creado para cuando para esas computadoras antiguas o capaz para sistemas demasiado grandes y eso porque yo le digo yo he creado un juego y cada vez siempre me me preocupo por 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 las líneas de código todo eso yo te agarré y me dije qué tal si lo hago así sin problemas le metí cientos de cosas así este cientos de elementos y nunca se la dio entonces este tiene que ser un muy mal muy mal código muy chipado para que se laguee un sistema ya porque ahora la la velocidad computadora ya se mide por por miles de hertz no gigahertz vendría a ser mil millones de hertz millones de autorizaciones por segundo entonces el diagrama de tiempo está hecho para eso contabilizar cuánto tiempo tarda en responder tu sistema ya diagrama de tiempo está así ya aquí vemos nosotros el tiempo ya dependiendo capaz de que esto de aquí sea 100 milisegundos sí milisegundos entonces esto determina el tiempo y aquí vemos los posibles estados que tiene tu sistema veamos yo quiero un quiero ver simplemente la parte de login cómo puede estar inactivo puede estar activo conectando conexión e ingreso bueno yo digo inicialmente está inactivo ahora qué va a pasar voy a mover el mouse significa que voy a activar ya desde el momento que moví el mouse cuánto tiempo pasó desde que desde que estando inactivo pasó a estar activo a bueno este tiempo capaz tardó 20 milisegundos ahora ya está activo desde el momento que está activo y yo ingreso mis datos cuánto tiempo tarda en llevarla la información y devolverme un resultado ahí capaz era un poquito más porque tiene que conectarse entonces aquí y ha tardado 80 milisegundos una vez se hace la conexión cuánto tiempo tarda en ingresar ya bueno es facilito es rapidito entonces ahí yo tardé 5 milisegundos entonces te hace la pregunta cómo va a ir cambiando de inactivo activo cuánto tarda cuánto tarda en hacer una conexión cuánto tarda en una vez conectado actualizar la página para darte un ingreso así ya eh el diagrama de tiempo se tiene que hacer en todos lados no ya el diagrama de tiempo está está este reservado para funcionalidades muy específicas donde pueda haber un caso crítico de conexión en el caso capaz un login podría ser en el caso de activar un sistema externo digamos que ustedes están trabajando con una con el internet de las cosas ¿no? que yo aprieto un botón y se abre la puerta ¿no? entonces si te das cuenta ese pequeño ese pequeño momento que me puede generar un problema de latencia yo tengo que hacer un diagrama de tiempo para saber con cuánto tiempo yo puedo más o menos disponer cuál es el rango de tiempo para que el sistema genere una respuesta esto ¿con qué fin se hace? con el fin de de poder este de evitar que las las instrucciones se pisen unas con otras ¿no? como les digo esto era anteriormente ahora todos estos todos los este todos los lenguajes de programación ya sobre todo estos que son asíncronos como ser Node.js ya ofrece o sea Node.js Unity hay varios que son hay varios lenguajes de programación que son asíncronos que quiere decir que este este no necesitan esperar digamos o o esperan o pueden esperar ya no es como los otros a ver cómo cómo funciona un sistema normal agarra y dice bueno este voy a voy a voy a generar esta instrucción ya después esta después esta después esta y estas van seguidas ¿no? así cha 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 ¿qué pasa si esta en vez de demorarse un milisegundo que debería ser tarda tres ¿no? tres milisegundos ¿no? en tres milisegundos ya va a estar por acá ahora imagínate que esta esta línea de código necesitaba la respuesta de este de aquí tenemos que aquí me decía 2 más 2 A es igual a 2 más 2 ¿ya? y tardó un poco más y aquí me decía C es igual a A más 3 ¿qué va a pasar? aquí va a haber un error porque todavía la computadora no ha determinado cuánto es 2 más 2 entonces en esta línea de código A no va a tener una un valor y no va a poder sumarse con 3 por lo tanto aquí crashea ¿no? ¿ya? eso vendría a ser digamos entonces yo tengo que verificar decir bueno mira sabes que aquí aquí va a tardar tres milisegundos porque es una ecuación súper compleja entonces aquí yo le pongo para que espere tres milisegundos antes de que pueda generar la siguiente línea de código ¿ya? pero actualmente todo la mayoría de los lenguajes de programación esperan ¿ya? primero ejecutan esto después ejecutan esto después ejecutan esto ¿ya? puede ser que en algún momento se vuelva lento por eso pero es una medida de seguridad para evitar todo esto en algunos casos incluso los que son asíncronos les vale y empiezan a decir este 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 y cuando le toca dice ah mira me acordé que el anterior no me había dado el resultado va y lo busca y si ya está lo recupera y funciona ¿ya? entonces no hay mucho que ver con el diagrama de tiempo ya no es nada utilizado porque los lenguajes actuales ya han previsto toda la cuestión del tiempo ¿no? pero si en algún caso quieren hacerlo así el diagrama de tiempo es ahí ¿no? mide los posibles estados de la situación problemática y determina cuánto tiempo va a tardar en hacer en cambiar de un estado a otro ese vendría a ser el único diagrama ¿no? de allá perdón ahora vamos a hablar de la implementación de todo esto fue diseño todos esos diagramas son del flujo de trabajo diseño ¿ya? el flujo de trabajo de implementación no es muy largo de documentar obviamente porque es la parte más larga de decodificar solamente tiene un diagrama ya es este de aquí diagrama de componentes ya el diagrama de componentes en casos en a ver en palabras en palabras en palabras en palabras simples es igualito a un diagrama organizado en capa si se dan cuenta es el mismo el mismo el mismo el mismo tiene por cada tabla tiene vista 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 documento mira documento controller vista controller documento controller aquí tienen modelo documento modelo usuario modelo página se dan cuenta usuario usuario y usuario seguimiento seguimiento y ya está seguimiento no tiene no tiene modelo de seguimiento documento 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 reporte reporte y por ahí está reporte no no hay reporte los reportes son los reportes no tienen no tienen tabla no tienen este tienen solamente sacan la información de cada una bifurcación la única diferencia es que aquí el diagrama de componentes pues lo hacemos por caso de uso a ver este alguien quería hablar tenía la mano levantada se le escapó básicamente solamente que un poco más detallado bueno eso sería todo con cuestión de diagramas diagrama de 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 flujo de trabajo diseño el flujo de trabajo implementación bien y con eso termina todos los diagramas posteriormente viene la parte de prueba el flujo de trabajo pruebas el flujo de trabajo pruebas ya es cuando el sistema está terminado el sistema está terminado y procedemos a hacer pruebas que nos determinen que el sistema está funcionando de manera correcta flujo de trabajo no es FT dice FT pruebas hay múltiples pruebas hartísimas si ustedes pueden buscar tipos de pruebas de sistema hay hartas ya las más conocidas son de caja negra y caja blanca caja negra caja blanca y no estoy muy seguro no me acuerdo bien si si esta es pero como les digo hay que buscarlo el cocomo se llama cocomo ya cocomo vendría a ser más que todo para la seguridad se basa en hacer un cubo con los posibles con todas las partes del sistema ya estas son todas las posibles los posibles problemas y aquí las posibles implicaciones un poquito más a la lectura lo del cocomo la verdad que no me acuerdo muy bien creo que me acuerdo el nombre es más que todo que va con la seguridad ya donde me voy a enfocar más son estos dos que son los más importantes prueba de caja negra y de caja blanca ya y entre las dos la más usada es la de caja negra cómo funcionan las pruebas de caja negra y caja blanca sencillo una caja negra a ver cómo lo 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 visualizamos una caja negra imagínense que su sistema es una cajita que es oscura significa que no saben cómo funciona adentro y y no les interesa cómo funciona no les interesa solamente sé que es un sistema que está ahí no sé cómo funciona adentro no sé qué qué funciones tiene no sé no sé qué nada no sé absolutamente nada lo único sé es que si yo le ingreso un dato específico me va a devolver otro eso es lo único que sé y eso es la prueba de caja negra ingresar una vez ya hayan funcionamiento su sistema ingresan datos varios datos y ven qué 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 es lo que le devuelve cuál es el resultado de dichos datos se hace por cada caso de uso todo esto y es así primero tienen que agarrar y hacerlo por cada por cada caso de uso ya y por cada y cada caso de uso tiene una una funcionalidad una funcionalidad esto donde lo vemos aquí lo vimos si se dan cuenta si se dan cuenta aquí vemos gestión de usuarios del caso del caso de uso número 1 qué funcionalidades tiene tiene la funcionalidad de listar de crear modificar y eliminar entonces si yo agarro le meto algún dato al listar me tiene que generar un resultado si yo le meto un dato al crear me genera un resultado y así entonces es como que cada uno de estos no sé cómo funciona internamente pero necesito saber qué resultado me da cuando yo le ingreso un dato no sé cómo ve ese caso de uso tiene tres funcionalidades y por cada una de ellas vamos a hacer la prueba por ejemplo aquí tenemos crear usuario qué cosa le vamos a poner de entrada se va y aquí escribís qué es lo que vas a escribir tenés que decir exactamente qué es lo que tenés que escribir porque por ejemplo aquí dice donde me dice CI yo le voy a poner este número o sea estás detallando yo le estoy poniendo este número donde dice email yo voy a poner este correo donde le ponga donde salga contraseña yo le voy a poner esto donde ponga es así yo le estoy detallando qué valor yo le estoy poniendo a cada uno de los de los de los espacios que requeridos y qué va a pasar dice qué resultado me va a generar dice los datos deberían ser guardados exitosamente en la base de datos y se debe mostrar un mensaje de confirmación nada más yo meto todo esto como usuario y estas dos cosas van a pasar ya no sé cómo pasan pero esto tiene que pasar cuáles son las condiciones bueno no debe haber campo vacío si yo dejo un campo vacío me va a salir error si la contraseña tiene menos de ocho caracteres me va a salir error lo mismo con modificar usuario dice se va a actualizar el valor id del usuario es 2 el id 2 lo vamos a actualizar vamos a poner estos datos y el resultado va a ser que se guarde todo y se confirme y así por cada uno de los casos de uso uno tiene que hacer por todas las funcionalidades una prueba ya esto también en condiciones en condiciones nosotros ponemos obviamente que capaz en algunos en algunos casos con algunos datos específicos vaya vaya a haber error entonces hay que documentar eso si le pongo una ñ va a salir error si la contraseña la da menos que ocho sale error ese es de caja negra yo no sé cómo funciona internamente pero me genera un resultado ya este es el que más utiliza y bueno el de caja blanca no lo tengo aquí pero el de caja blanca vendría a ser parecido al diagrama de secuencia pero yo le meto datos a ver cómo vendría a ser si yo no me acuerdo que la que la perfecta ya el de caja blanca sería más o menos como el diagrama de secuencia yo agarro y digo bueno quiero crear un usuario entonces tengo aquí tengo aquí esto tengo este la vista tengo el controlador y tengo la entidad o base la única diferencia es que yo le tengo que así como la caja negra tengo que determinar qué datos yo le estoy mandando por ejemplo quiero hacer un login envío correo tal password tal qué va a pasar acá me va a enviar un un post digamos un post donde internamente me envíe este el dato y el otro dato aquí va a generar algo y va a buscar primero buscar usuario tanto me va a devolver verificar password tanto y va a devolver entonces aquí va a devolver éxito y mostrar eh vista es parecido un diagrama de secuencia pero ahí yo le tengo que determinar qué datos yo le estoy mandando así como si uno me indica una prueba de caja blanca yo tengo mi sistema también una caja pero es transparente yo puedo ver todo lo que pasa cada uno de los procesos adentro es muy muy tedioso por eso es que normalmente se utiliza el de caja negra y creo que en lo personal es mucho mejor porque por medio de caja negra nosotros podemos el pro de caja negra es que es mucho más sencillo ya y no nos y y como le digo no forzamos a que la prueba salga correcta si tiene que salir mal sale mal si yo le pongo un dato erróneo lo anoto bueno mira con este dato no funciona lo malo de la caja negra es que se nos puede saltar ciertos errores que capaz no este todas las contraseñas que hicimos sin querer fueron mayores de 8 y no documentamos que si era menor de 8 iba a dar un fallo entonces hay que ser un poquito creativo como dice como dice creo que los sistemas en program 1 en base a datos 1 más que todo en base a datos 1 normalmente le dicen lo llevamos al extremo cuál sería el peor de los casos en el cual tu sistema pueda fallar y lo probamos ahí siempre traten de llevarlo al extremo mi sistema está hecho para colocar nombre segundo nombre yo le pongo que la persona tiene 3 nombres entonces es un extremo está hecho para personas de 17 a 30 qué pasa si yo le pongo 15 bueno entonces siempre llevar el sistema al extremo bien ya no se va a votar pero aquí termina bueno chicos